Saludamos al representante de la Cámara por el Polo Democrático, Jorge Gómez, quien es una de las voces autorizadas en Antioquia de ese partido. Representante, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Letras de Antioquia. No, gracias a ustedes. Un saludo muy cordial para ustedes y para toda la audiencia desde luego. No puedo comenzar esta entrevista sin preguntarle, ¿cuándo ustedes sabían que Jorge Robledo iba a hacer ese anuncio ayer? No, yo sí tenía ya, pues habíamos hablado de eso, Jorge Gómez, que no toma esa decisión como una persona pues de aislada del partido. Él hizo pues obviamente alguna ronda de consultas ahora en diciembre, en las estiradas de diciembre, sobre qué opinábamos los distintos sectores del partido sobre la actual candidatura suya. y nos había comunicado a algunos que esa era su intención y que pues con tranquilidad apenas hubiera alguna oportunidad lo anunciaría. Y ayer pues no, a mí no me sorprendió desde luego y mucha gente sí se sorprendió porque no estaba pues en los planes de mucha gente. Pero esa es una, digamos amigos, esa es una necesidad del país, que la voz de Jorge Enrique Robledo y la voz del Polo trate de adelantar lo que nosotros digamos un pacto nacional, un proyecto de nación, un proyecto de país del que carece Colombia. No hay en Colombia, hay una serie pues de propuestas, hay muchas propuestas, hay muchos puntos de vista, pero un proyecto de transformación profunda de la sociedad que convoque a la inmensa mayoría, incluido el empresariado, incluido el empresariado nacional, los que generan empleo, no se conoce fuera de este que está planteando Jorge Enrique Robledo. Representante, me llama la atención especialmente como lo hizo ayer el anuncio, recordemos a los oyentes que hoy nos están escuchando en todo Antioquia y es que Jorge Robledo hace el anuncio que va a ser candidato a la presidencia y habla sobre un gran pacto, ¿qué significa ese pacto representante? Es que la realidad es que quienes gobiernan mal gobiernan a Colombia privilegian los intereses de un pequeño número de grandes potentados y de multinacionales y de capital financiero y el país en su conjunto se encuentra como huérfano del proyecto que defienda los intereses de los trabajadores, los indígenas, las negritudes, las mujeres, los jóvenes, los empresarios nacionales, los campesinos, los productores agrarios, que es la, dijéramos, la idea que anima a Robledo, esa, dijéramos, es la del pacto nacional, es un pacto que vaya más allá del polo desde luego y que haríamos con quienes estén dispuestos a acompañar a Robledo y al equipo que conforme Robledo para su campaña en asumir la presidencia con el compromiso de privilegiar la producción, el trabajo nacional, los derechos democráticos, por encima del privilegio de los pequeños círculos palaciejos que hoy se están lucrando del gobierno y del poder del doctor Duque y que se lo habían venido haciendo de los gobiernos anteriores, Santos, Uribe, Pastrana, Sanper, etcétera, etcétera. Representante, pues si bien se sabe que en este momento el país viene atravesando una difícil situación de orden público, que de ahí se desprende muchos puntos de vista, que cómo apoyar entonces al doctor Jorge Robledo para que de verdad realice una campaña y si llegara la presidencia de la república se trabaje por los más vulnerables en el país. Mire usted, lo que usted me toca es el tema de orden público. Esto es increíble que a estas alturas de la vida nacional se sigan sucediendo de manera cada vez más abundante crímenes contra líderes sociales. No se hayan puesto en práctica los acuerdos a los que se lo llevó el Estado colombiano, porque no fue un acuerdo del gobierno anterior, un acuerdo del Estado colombiano con la insurgencia. No se han implementado esos acuerdos, no se han implementado realmente a fondo la política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos por cultivos ilícitos. Y eso es increíble. Yo creo que no lo entiende nadie en el mundo cómo un Estado acuerda con un grupo insurgente una serie de medidas para hacer un acuerdo que termine un conflicto de más de 50 años y un gobierno decide solamente aplicarlos a medias o amagar o hacer la pantomima de que los está aplicando y no los aplica. Y eso es el resultado de este incontable rosario de muertos que todos los días vemos en Colombia de líderes sociales. Esa es una de las preocupaciones, desde luego, que tendrá la candidatura de Robledo. Doctor, es que precisamente hablando de ese tema de orden público, lo han denunciado muchísimas personas a través de los diferentes medios de comunicación, comunicación, quizás funcionarios públicos, alcaldes, de que las bandas emergentes van creciendo cada día más y se van fortaleciendo con apoyo de carteles como el de Sinaloa de México. Ya se presencia en la región del Bajo Cauca antioqueño. ¿Cómo hay un dominio? ¿Cómo poco a poco hay un dominio total de estas bandas en las diferentes regiones del país? Entonces, es muy compleja la situación. No es nada fácil para el próximo, ni para el actual, ni para el próximo presidente de la República. Pero mire una cosa, es que nada fácil, desde luego, nada fácil, pero es que cuando usted tiene un problema difícil de resolver y usted agrava las dificultades, pues obviamente se le vuelve doblemente difícil. ¿Cómo es posible acabar el cultivo ilícito si Colombia sigue importando? Estamos importando casi 14 millones de toneladas de alimentos que se podrían producir en Colombia. Y mientras a los campesinos nuestros se les cierran las posibilidades de cultivar comida para que los colombianos, trayendo comida de subsidiariedad a otras latitudes, se les exige que abandone el cultivo de coca, que es altamente rentable. O sea, el gobierno crea las condiciones para que la gente tenga que acudir a la coca como único mecanismo de subsistencia, al acabar con la producción agropecuaria. Es que hoy hay una, digamos, una doble moral. Aquí hay que acabar la coca, pero a la gente no se le abre la posibilidad de producir yuca, papa, plátano y otros cultivos para que la gente... El maíz, por ejemplo, estamos importando el 75% del maíz que consumimos los colombianos, estamos importando el 40% del frijol. Entonces, así es imposible acabar con los cultivos ilícitos. Y la propuesta de Robledo es esa, la de reactivar la producción nacional, que la gente tenga posibilidades de acceder a un trabajo digno. Y no tendría también mucho que ver todo este tema con el tema de cultura, cómo decirle a esos campesinos, darle de verdad efectividad a esas propuestas que se le hace y que para ellos sea atractiva. Porque es que si no se les hace una propuesta atractiva, que realmente ellos sí le sigan con ese amor para el campo, porque es que entonces también están emigrando los campesinos a las grandes ciudades. Y ahí está entonces la dificultad, porque si no se les ofrece y, por ejemplo, se erradica, no sé, mil hectáreas de coca, por ejemplo, en enero y ya creo que en marzo, entonces se triplica la siembra. Tengo la certeza de que la inmensa mayoría de nuestros campesinos preferirían trabajar en cultivos lícitos. Eso no tengo la verdad. Es más, la mayoría, a pesar de las dificultades, persisten en el trabajo de cultivos lícitos, pero si a usted le cierran las posibilidades, siempre va a haber un caldo de cultivos para que la gente llegue a esos cultivos, que son muy, son fuentes de conflictos, de asesinatos, de conflictos armados, pero son fuentes de recursos muy superiores para los campesinos. Esa es la manera de bloquearlo, dándole posibilidades a la gente que cultive comida. No le digo, le estamos importando casi el 40% de nuestra dieta alimenticia. Esa es una barbaridad. El 40% del suministro de energía alimentaria, como lo llaman la FAO, está siendo importado en este momento. Es una barbaridad. Tendríamos suficiente trabajo para millones de colombianos que no tienen nada que hacer hoy y que por eso llegan a esos cultivos lícitos. Representante, pero precisamente le quiero preguntar a eso y me disculpa si de pronto no sé si la pregunta esté bien formulada, pero es que más allá del tema, y obviamente del tema agrícola y de todo este tema, pues hay un tema de Papa Caliente que lo estamos hablando acá muy temprano en la mañana y es sobre el tema de la emergencia de las bandas criminales, el tema de los asesinatos, el tema de que ya el cartel de Sinaloa presuntamente estaría en Colombia y estaría asesinando y mutilando y además incinerando cuerpos después de asesinados. Todo el tema también de orden público en Tumaco lo estamos viendo, 4 mil personas en este momento están siendo desplazadas. Aquí tiene que haber también un tema no solamente de temas agrícolas, sino también un tema de estructura y un tema de fondo que se le haga cara o frente a este tema. En este caso, de llegar Jorge Robledo, ¿qué garantías tienen los colombianos de que él enfrente con vehemencia a las bandas criminales? Por eso se habla de tomar, como dicen, el cuero del toro por los cachos. Si usted no le brinda una posibilidad a la gente cierta garantizando que Colombia tenga soberanía alimentaria, que produzca sus alimentos, no tiene manera de exigir ni desde el terreno de la cultura ni desde el terreno de la represión a la gente. Representante, pero la pregunta es muy concreta. La siguiente es, ¿cuál es la garantía que van a tener los colombianos para estar seguros? Más allá del tema alimentario y más allá del tema de cultura, ¿cuál es la garantía para que enfrentan las bandas criminales que hoy están azotando al país? No, desde luego que las bandas criminales hay que atacarlas con todo el rigor y con toda la legitimidad de la fuerza pública. Eso no está en la discusión. Lo que está en la discusión es que esa legitimidad, primero hay que construirla. Y segundo, hay que brindarle las garantías a la gente para que cuando se acura a la erradicación de los cultivos ilícitos la gente tenga una posibilidad. Pero es que lo que está pasando es bien curioso. En el Bajo Cauca hay gente que ha reducido el juntivo de coca. Si ha pasado el juntivo de caucho y pregunte a cómo le están pagando el caucho. Están abandonando los cultivos de caucho porque los precios del caucho no son rentables porque estamos importando billones de toneladas de caucho del sudeste asiático que son mucho más baratos porque son subsidiados en esos países acabando con la posibilidad de la sustitución de coca. Entonces el campesino que sembró caucho, que está quebrado, va la banda criminal a decirle vuelvo a señor coca que le vamos a pagar muy bien su producto pues la gente se pasa otra vez a la coca. Eso es lo que está pasando. Entonces por más represión, por más humigación, por más cultura ciudadana que usted le meta la gente nunca se permitirá aguantar hambre. La gente buscará de alguna manera conseguir el sustento para ellos y para su pobreza. En el tema de control de migrantes venezolanos, mexicanos, pues Colombia no es ajena a la situación que se vive en Venezuela que aquí ya estamos por decirlo de alguna manera se triplicó la población y si uno ve como las cifras por decir algo lo han manifestado autoridades de que de 10 personas capturadas es una cifra que no es segura simplemente es para poner el ejemplo de 10 personas capturadas 7 son venezolanos. También cómo controlar este tema porque es que a nuestro país van ingresando como si nada pasara como van llegando de cualquier país de cualquier lugar del mundo aquí no se hace un control efectivo de ingreso como se hace en otros países. No, sí, pero me da pena pero esa cifra no corresponde a la que yo he oído de las propias autoridades de la policía. No, yo no estoy diciendo que es una cifra real es un ejemplo como para que vamos teniendo como dimensión de la situación que se está viviendo no solamente en Medellín sino en el país. No, obviamente la migración no es un problema pero cuando se trata de casos humanitarios Colombia lo que tiene es recibir con generosidad a esos ciudadanos que por circunstancias ajenas a su voluntad tienen que abandonar sus naciones. Eso a Colombia le ha sucedido como frecuente y acuérdense que nosotros tenemos 5 millones de colombianos que viven en el exterior y que no se han ido de turistas se han ido porque las condiciones del país son bien difíciles y la gente quiere conseguir el sustento suyo del de los países. Recuerde que si la economía colombiana no se ha hundido en gran parte es por las remesas que envían los colombianos que viven en el exterior. 7 mil millones de dólares ingresaron al país en el año 2019 por giros de colombianos que viven en el exterior a sus familias. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo, representante. No podemos pedir que nos traten bien en otra parte y tratar mal a los migrantes que llegan de otra parte por circunstancias similares a las que obligaron a ir a nuestros compatriotas. Yo creo que hay que recibirlos con generosidad legalizarlos, formalizarlos y tratar de buscarle empleo pero les repito con una economía destruida como la que han logrado hacer quienes mantuvieron a Colombia es bien difícil atender a esos migrantes. Es mucho dificultado. En eso estamos totalmente de acuerdo, representante. Pues hay muchos colombianos en el exterior pero si uno se va también a la realidad muchos están ilegales y se fueron hace 15, 20 años y no han podido regresar al país porque si se regresa entonces no pueden volver a salir de Colombia porque no tienen los papeles. En eso estamos de acuerdo y el trato ha sido muy bueno. A lo que yo me refiero es que también es una realidad que muchos han pretendido salir de Colombia a otros países y no los dejan ingresar como es España como es Estados Unidos como es Canadá es a lo que yo me refiero es un control es un control porque definitivamente aquí no se hace ese control y usted lo sabe y se ha denunciado en diferentes medios de comunicación. Sí, pero ese es un mal ejemplo el maltrato que el gobierno de Trump le ha hecho a los inmigrantes y que muchos países europeos le han hecho no puede ser un espejo para nosotros. Ese es un, digamos el mal ejemplo que no debemos seguir uno no debe seguir el mal ejemplo debemos tratar de recibir con generosidad y con solidaridad a quienes por razones repito ajenas a su voluntad han tenido que abandonar sus países de origen y eso debiera ser en el mundo una norma que todos los países hagan un gran esfuerzo por recibir a los migrantes en Europa es bien importante la cantidad de migrantes que están siendo absorbidos por la economía eso en Alemania en Francia en Italia es bien importante el número de migrantes africanos que son recibidos y formalizados con controles desde luego usted no puede tener pues una frontera con una puerta de vaivén usted tiene que saber quién entra a qué entra qué posibilidades hay de ubicarlo todo eso es cierto pero con actitud de solidaridad y generosidad son las 6 y 30 de la mañana estamos hablando en este momento con el representante a la cámara Jorge Gómez precisamente por el anuncio que hizo ayer Jorge Robledo de aspirar a la presidencia de la república en el 2022 para pasar a otro tema muchos me han dicho desde anoche es flor de un día es flor de un día el tema de Jorge Robledo no Robledo lo dijo con claridad ayer es una decisión que se adopta para llegar hasta el final es que a mí alguien me preguntó yo era un periodista y bueno y Robledo y Fajardo Fajardo y Fajardo y Robledo y Robledo hace cuatro años con Fajardo y su equipo esta vez la idea es que si hay un acuerdo sea en torno al nombre de Robledo y no en torno al nombre de Fajardo no hay problema en hacer acuerdos con Fajardo no nos 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 hay acuerdos con mucha gente pero la idea es que el acuerdo sea en torno al programa y al nombre de Robledo representante pasando a otro tema el tema del paro nacional mañana que que está citado cómo va ese tema que ustedes que lo han apoyado cómo está organizado para mañana mañana hay una serie de marchas como caso por el comando departamental de paro y un cacerolazo la concentración es un cacerolazo a las 5 de la tarde un cacerolazo generalizado y unas marchas yo realmente estaba puesto el fin de semana un poco enredado y estaba en Bogotá pero pero vi que ya hay unas rutas y unos y unos sitios por donde van a transitar unas marchas que ya seguramente han sido acordadas por el comando departamental militar y por las autoridades municipales eso es lo que pero realmente mañana en el marco del espíritu del paro nacional el 21 de noviembre continúan las movilizaciones exigiendo al gobierno cambios de política un giro un timonazo porque el país va mal y va a deshorar son las 6 y 32 de la mañana representante muchas gracias por estar en Letras Antioquia no a ustedes muchas gracias un saludo muy cordial nuevamente para ustedes y para todo bien y lo esperamos por acá en los micrófonos para que hablemos muchos más temas de Antioquia no a ustedes Gracias. 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 Gracias.